Como lo dice su eslogan, servir y proteger ante todo, la Policía Nacional Civil se sumó a las fiestas patronales de San Salvador en honor al Divino Salvador del Mundo, llevando alegría a la población por medio de varias actividades deportivas que se desarrollaron en la Plaza Gerardo Barrios de esta capital. El objetivo principal de las autoridades de seguridad es que los niños y jóvenes del país se desarrollen en espacios de armonía y convivencia de paz que les aleje de la violencia. Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte con los niños a través de la Liga Atlántica Policial. Ustedes han visto la muestra del torneo, ha congregado más de 200 niños de las diferentes comunidades de la capital y nosotros lo que queremos es interceptar, cambiar esa espiral de violencia en estos niños y en esa juventud que tanto merece atención, pues como PNC también se la brindamos. Además de las actividades de fútbol y karate, los asistentes disfrutaron de un concierto de música de la banda de la PNC y como invitados especiales, los jugadores de la alianza firmaron autógrafos a todos sus hinchas. ¿Cuál es la importancia del fútbol en los niños? Bueno, es importante que practiquen el deporte y qué bueno que se han acercado esta tarde aquí al evento que han hecho. Bueno, estaban muy bien y estaban perfectos, ¿verdad? Para que puedan disfrutar todos los salvadoreños. ¿Cuál es la importancia del deporte en los niños? Es muy importante ya que ellos se van forzando desde pequeños, ¿verdad? Van tomando en cuenta lo que es el deporte y sacando sus habilidades. Otro de los invitados fue la banda de paz del Instituto Nacional Francisco Menéndez, Inframen, quienes deleitaron a chicos y grandes. Consultamos a varias personas sobre las actividades llevadas a cabo por la policía y estas son sus impresiones. Pues es súper importante ya que no lo vemos como se podía haber dicho antes, ¿verdad? Con miedo, sino que lo vemos como una persona cercana, una persona que apoya el arte, la cultura y el deporte. Excelente, excelente. La verdad que es primera vez que yo visito una actividad así, después de tres años, ¿verdad? Pero está súper excelente. Los asistentes disfrutaron de la compañía de la batucada, así como una exposición de tipos de armas e instrumentos que utilizan los agentes policiales para su diaria labor. Edgardo Portillo, TCS Noticias. T-P-T-E pasos. ¡Gracias!